La primera competencia preferencial clausura Copa Raidistas Promoción Fondistas Hace correr por dentro el número 1 Emile Laje Estira cuerpo y medio de ventaja Sueldoz y Rizor Se coloca por fuera el 3 Martín Aquino a la cuarta ubicación Avanza el 6 Marcandino Quinta ubicación para Finegan Viene cerrando la marcha El número 4 Playboy Van a cruzar por primera vez Frente al espejo Y se dirigen hacia el codo del parque Rivera Con el número 3 Martín Aquino a la vanguardia Estiró dos cuerpos de ventaja Sueldoz y el 1 Emile Laje A la tercera ubicación Lo va haciendo el 6 Marcandino Cuarta ubicación Se aproxima El competidor número 5 Finegan en la cuarta ubicación Viene ganando posiciones ahora El número 4 Playboy Viene cerrando la marcha El 2 y Rizor Los competidores pisan La recta opuesta Lo van haciendo con el 3 Martín Aquino a la vanguardia Corre con un cuerpo de ventaja Sobre la ubicación del número 6 Marcandino Se aproxima ahora Y se pone a 3 cuartos de cuerpo Por dentro El número 1 Emile Laje A la cuarta ubicación El 5 Finegan Penúltimo ubicación A varios cuerpos para el 2 y Rizor Viene cerrando la marcha El competidor número 4 Playboy Ya están En la mitad de la recta opuesta El puntero es el 3 Marcandino Mantiene cuerpo de ventaja Sobre la ubicación del número 1 Emile Laje Viene ganando posiciones Por el lado interior de la pista El número 5 Finegan A la cuarta ubicación Queda el número 6 Marcandino Penúltimo ubicación Para el 2 y Rizor Viene cerrando la marcha El 4 Playboy Adelante ahora El que enseña el camino Es el número 5 Finegan Estira cuerpo y medio de ventaja Sobre el 3 Martín Aquino A la tercera ubicación Lo va haciendo el 1 Emile Laje Cuarta ubicación Para el 2 y Rizor Quinto corre el número 4 Playboy Viene cerrando la marcha El número 6 Marcandino Los competidores Enfrentan los últimos 600 metros Viene firme el puntero El 5 Finegan Mantiene 3 cuerpos de ventaja Sobre el 3 Martín Aquino En la tercera ubicación Lo va haciendo el número 1 Emile Laje Comienza a volcar el codo Y van a hacer ingreso Al tiro derecho final Faltando 500 metros Para el disco El puntero es el 5 Finegan Corre con 4 cuerpos de ventaja Sobre el 3 Martín Aquino Arma la atropellada Por fuera el número 1 Emile Laje Cuarto adentro queda El 4 Playboy En la penúltima ubicación El 2 Y Rizor Viene cerrando la marcha A varios cuerpos El 6 Marcandino Los competidores Enfrentan los últimos 250 metros El puntero es el 5 Finegan Pero se lanza en busca De los puestos vanguardia El número 4 Playboy Tercer ubicación Para el 1 Emile Laje Los competidores Enfrentan la señal Indicatoria De los últimos 100 metros El puntero es el 5 Finegan Cuerpo y medio de ventaja Sobre el 4 Playboy Los competidores Enfrentan los últimos 50 metros Por dentro lo va haciendo El número 5 Finegan Pequeña ventaja Sobre el 4 Playboy Excluso en el disco Sobre el 4 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!